Muy buenos días, hoy en su programa Lo que ellas tienen, vamos a hacer un resumen sobre el tema de la semana, saber pensar. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este es tu programa Lo que ellas quieren es viernes. Hoy estamos a fin de semana y vamos a hacer un resumen de lo que comentamos en la semana con respecto a los diferentes tipos de pensamiento. Vamos a repasar un poquito la técnica de los sombreros, vamos a hablar del sombrero azul que es el único que nos falta y vamos a ver una técnica de pensamiento en cinco minutos, algo que tenga yo que resolver de ya y de qué manera yo lo puedo hacer en lugar de reaccionar, cómo puedo responder utilizando el pensamiento, todo un proceso cognitivo. Ese será el tema el día de hoy aquí en su programa Lo que ellos quieren. Le voy a dar nuestras vías de contacto porque el día de hoy se regala el CD en formato MP3 con la compilación de los programas de la semana. Si usted quiere participar en este regalo, comuníquese con nosotros a nuestras diferentes vías. Teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. WhatsApp 3318-80-7641. El Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias. El personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Bien, ¿qué fue lo que platicamos en la semana? Hablábamos de que hay dos tipos de pensamiento. Uno, cuando tengo que pensar y cuando quiero pensar, ¿no? Nosotros generalmente estamos pensando, pero hay momentos específicos en donde yo tengo que pensar. Y cuando yo tengo que pensar cuando estoy atrapado o atascado en una situación en donde ambas cosas en las que yo tengo que decidir son igualmente atrayentes o igualmente excluyentes. Entonces, yo tengo que pensar cuando me siento atrapado. Cuando yo quiero pensar, quiero pensar que me pongo, quiero pensar que quiero comer, quiero pensar a dónde quiero ir, quiero pensar qué programa quiero ver. Es algo en donde no estoy atrapado. Da lo mismo si veo un programa u otro. Da lo mismo si como una hamburguesa o como una ensalada. Da lo mismo. No es una situación en donde yo estoy atrapada. Generalmente, las personas cuando tienen que pensar, generalmente, sobre todo nosotros las mujeres, nos dejamos llevar más que por las razones, estamos como por las emociones. Yo le ponía el ejemplo en la semana de salgo, veo mi llanta ponchada y qué es lo primero, lo primero que pienso, no es qué voy a hacer. Es lo primero que pienso cuando el qué voy a hacer es el último. La acción es lo último, no, sino qué voy a hacer es bueno, qué información tengo. Sería lo primero y hablando ya de los sombreros, decíamos que en los sombreros, el primer sombrero y el más recomendable para utilizar y las preguntas que necesitamos hacernos nosotros para poder resolver un problema es qué información tengo y qué información necesito. ¿Qué tengo? Tengo una llanta ponchada, son cuarto para las ocho, tengo que estar a las ocho de la mañana en la oficina y no hay manera de trasladarme en mi auto. Esa es la información que tengo. Lo siguiente es, bueno, qué alternativas tengo. En este momento utilizamos el sombrero verde y decíamos que el sombrero verde era la lluvia de ideas que nosotros podíamos tener para resolver el problema. Pero a veces o utilizamos el sombrero rojo en donde estoy yo así como molestísima o con la angustia porque amanecí con la llanta ponchada y enseguida me pongo el sombrero negro y el sombrero negro empieza a decirme todas las cosas terribles que me van a suceder. Pero es que esta no es la única utilización del sombrero negro. El sombrero negro habla del juicio, de la crítica, del análisis, de decir, si tomo taxi, cuánto tiempo hago o si hablo por teléfono, con qué respuesta me podría yo topar o qué cosa importante tenía que hacer ahorita a primera hora. El sombrero negro nos habla de las precauciones que nosotros necesitamos tomar, pero generalmente se utiliza, que es parte, pero no nada más lo único que hace este tipo de pensamiento, como para ver los peligros. Y cuando nosotros únicamente analizamos y vemos los peligros, por supuesto que nos quedamos atascados ahí. Y en lugar de resolver, generamos mucha más angustia. Entonces, ¿cuáles son la mejor manera de aplicar estos sombreros? Bueno, primero le voy a decir cuáles son los sombreros y cuáles serían las mejores maneras de utilizarlo. La definición de cada uno. Decíamos, primero, el primero, el que yo recomiendo que se utilice primero que ninguno es el sombrero blanco. El sombrero blanco es el que nos va a dar esta información sobre lo que hay y lo que necesito. Esto es lo primero. ¿Qué tengo? ¿Cómo se presenta el ambiente? ¿Y qué necesito de esto que está en el ambiente? ¿Qué tengo y qué necesito? Es lo primero. Después tenemos el sombrero verde. Mi recomendación es, después del sombrero blanco, que es recopilar toda la información, preguntarme qué necesito. Y ahí vienen todas las alternativas de solución que nos puede dar el sombrero verde. El sombrero verde es el generador de alternativas. Por ejemplo, qué propuestas, qué sugerencias, qué ideas nuevas, qué alternativas tengo yo para la acción. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué ideas diferentes tengo? Es como todas estas alternativas de solución. Una vez que tenemos todas estas alternativas de solución, vamos a elegir alguna de ellas o vamos a probar algunas de ellas. Y ahí, en este momento, podemos utilizar el sombrero negro y decir, ¿cuál de todas estas es más peligrosa? Por ejemplo, si yo utilizará esta, ¿cuáles son los peligros a los que yo me puedo enfrentar? ¿No? ¿Cuáles son las precauciones que yo debería de tomar para esto? Es como contrastar los hechos. Es, ¿concuerda esta alternativa con el hecho que yo estoy viviendo? ¿Va a funcionar? ¿Es seguro? ¿Se puede hacer? Todas estas son las preguntas del sombrero negro, que es el sombrero del juicio, del análisis, pero posteriormente es importante que una vez que yo aplique el sombrero negro, también aplique el sombrero amarillo. ¿Cuáles son las ventajas de esta opción que yo elegí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué tanto me voy a economizar? ¿Lo puedo hacer en este momento? ¿Va a ser beneficioso? ¿Por qué es bueno hacerlo? Y en este orden, nosotros, claro, va a decir usted, bueno, pero yo no voy a utilizar todo eso en el momento en donde yo tengo 15 minutos para decidir, ¿no? Para ver qué alternativas tengo. Yo lo sé. Yo sé que no va a ser así como de inmediato o que usted las aplique, pero mi sugerencia es que empiece a aplicarlas en cosas de verdad banales, necesidades, decisiones cortas, no tan trascendentes, para ir habilitando nuestro pensar. Y eso es saber pensar, ir teniendo mejores y mayores recursos que los que ya tenemos. Porque a veces o bien no veo todos los peligros de hacer tal o cual cosa y me voy únicamente con el sombrero amarillo del Club de los Optimistas, o únicamente me dedico a generar alternativas de solución, pero no llevo a cabo ninguna acción por miedo porque no he utilizado el sombrero negro, o doy vueltas y vueltas porque no tengo una información completa de lo que quiero y de lo que necesito. Una vez que usted haya utilizado todos estos sombreros, todas estas estrategias, el último, el penúltimo para utilizar va a ser el sombrero rojo. ¿Cómo me siento con esto que voy a hacer para solucionar este evento? ¿Cómo me siento? ¿Me siento presionado? ¿Me siento mucho más tranquilo? ¿Me siento angustiado? ¿Cómo me siento? Pero no con respecto al evento. Ya sé que el evento no es grato, no es plato de buen gusto, que uno tiene todo su programa y por un X se rompió. Pero con respecto a lo que acabo de dilucidar y decidir hacer, ¿cómo me siento? Este es, fíjese cómo, algo que utilizamos en principio que nos puede obstaculizar, si lo utilizamos al final de nuestro proceso, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, voy a salir una breve pausa comercial, pero le quiero recordar el próximo, bueno, hoy por la noche, a las 8 de la noche, voy a dar una conferencia en el Centro de Cultura de Valle Real, del fraccionamiento Valle Real. Las personas que asistan van a, aparte de disfrutar de la conferencia con el boleto, estas personas que quieran acompañarme en el taller que inicio el próximo martes de reglamento para un adolescente, si usted tiene hijos entre 9 y 17 años, bueno, este taller es para usted, si usted con ese boleto no va a pagar inscripción para el taller. Pero la reservación del espacio tiene que ser a más tardar hoy hasta las 8 de la noche, porque tenemos que prepararnos con material y solamente puedo aceptar a 15 personas. ¿Por qué? Porque reviso los reglamentos de cada uno de los participantes y si una mamá tiene, está haciendo un reglamento para dos hijos, pues imagínense que tendré que revisar 30 reglamentos. No puedo atender a más personas de 15 en el grupo. Entonces, reserve su lugar, le voy a dar los teléfonos y pide información, se le interesa, al 3344-5866 y terminación 77. Voy a corte y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Muchísimas gracias a Luz Torres, ya estás anotada. Y dice, no pude escuchar el programa dos días. Aún así, felicito a todo el equipo de usted. Gracias, me apunto para el CD. Gracias, Cristina Pichardo, ya estás apuntada. Y también José de Jesús Flores. Muchísimas gracias. Laura Cárdenas, estás participando también. Y muchas gracias para Nina López. Dice que, bueno, el tema le parece interesante y constructivo, que tiene poco tiempo de escucharnos y que le ha servido el programa. Oiga, qué gusto me da, de verdad, porque ese es el principal objetivo del programa, poderle dar información verdadera y técnicas y prácticas y todo. Lo decía yo, me dice Carlos, Carlos López, que es un queridísimo radio escucha, dice, hace tiempo leí el libro de pensar bien, sentirse bien de Walter Rizzo. He leído varios libros, pero qué difícil es poner en práctica lo que dicen. Ese también es un pensamiento, Charlie. Ese también es un pensamiento negro, del sombrero negro, por supuesto. No es que sea difícil, es que no hay atajo sin trabajo. Es cuestión de trabajar. Cuando yo, fíjese que la manera en como nosotros nos hablamos va a generar de si este evento lo hago fácil o difícil. El evento es, será difícil para mí si lo veo así. Hay una, Rosa Argentina Rivas, que es la directora de control mental del método Silva, que ella tiene su libro de saber pensar. Así se llama el libro, saber pensar. Ella utiliza, dice que mucho las palabras que nos decimos van a influir en la estructura que vamos a pensar. Y habla sobre algunas consonantes que tienen una vibración cuando nosotros las repetimos. Por ejemplo, si usted le pregunta a Rosita, ¿cómo está Ro? Ella siempre le va a contestar, mejor, mejor y mejor. Y un día le pregunté, Ro, ¿por qué siempre contestas mejor, mejor y mejor? Me decía, porque es una forma de mandar el mensaje a mi inconsciente de que voy a estar, de que si ahorita estoy mejor, más adelante voy a estar mejor, mejor y mejor. Pero aparte la letra M tiene una vibración específica que va a ayudar a las, 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 las ondas cerebrales y nos va a provocar un mayor bienestar. La M, no sé si usted ha escuchado el mantra cuando del OM es OM y el M tiene una vibración que afecta de una manera positiva las ondas cerebrales. Y luego ella también, por ejemplo, en lugar de decir, es que es muy difícil, me enseñó a decir, no, es que es menos fácil. Desgraciadamente, nosotros utilizamos el lenguaje siempre el negativo. Y el negativo, uno, nuestro cerebro no accesa la palabra no. El inconsciente no accesa la palabra no. Si usted dice, no me quiero deprimir, lo que usted está accesando es me quiero deprimir. Hay que hablarle y decirle cómo sí me quiero sentir. No quieres estar deprimida, no. Muy bien, cómo sí quieres estar. Quiero estar tranquila. Quiero estar en paz. Quiero estar equilibrada. Quiero estar gozosa. Cómo quieres estar. La manera en como nosotros nos hablamos afecta también nuestra manera de pensar. Hay una técnica que, bueno, ahorita ya me tengo que volver a ir a corte, sí, yo sé. Pero es una técnica que yo le recomendaría que lo hiciera como un ejercicio con sus chicos, con sus hijos adolescentes o con sus hijos pequeños para ir desarrollando. Saber pensar es una habilidad. Todos pensamos. Pensar bien es una habilidad y es una destreza que nosotros podemos adquirir. Dentro del taller de adolescentes tenemos unas técnicas de pensamiento primero para padres y luego para los hijos. Pero fíjese que es curioso. Lo que yo me doy cuenta es que si yo abro un taller para adolescentes, bueno, se llena. Si abro un taller para padres de adolescentes, oiga, no lo da en la noche. Oiga, no lo puede dar otro día. Oiga, es que no tengo el tiempo. Y yo creo que el tiempo siempre existe. Lo que pasa es que lo tenemos embargado en otros asuntos y es mucho más fácil llevar a que me arreglen al niño a yo hacer mi parte para contribuir en este desarrollo. Y ahí una de las técnicas que los padres aprenden de verdad es hasta divertido porque dicen qué cosas y descubren mucho de cómo su manera de pensar es lo que los lleva a actuar de tal manera con el adolescente. Cuando no hay más que un supuesto, hay un temor detrás de mis actos porque todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. No conozco a uno en su sano juicio que se siente abajo de una palmera a pensar de qué manera haré para que mi hijo cuando sea adulto vaya con los psicólogos. Por supuesto que no, todos que hacemos lo mejor que podemos, pero si podemos aplicar algunas nuevas técnicas para los nuevos tiempos, pues va a ser maravilloso. Entonces, regresando del corte, vamos a ver la práctica del pensamiento en cinco minutos y lo vamos a hacer aquí entre nosotros y usted va a tener un modelo para practicarlo en casa. Voy a salir una breve pausa, le recuerdo a nuestras líneas 33 18 80 76 41 como WhatsApp, 31 22 42 00, 31 22 42 66, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. El Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara invita a los profesionales de la salud a su diplomado Nutrición Molecular y Creación de Comida Inteligente, un programa único a nivel mundial. Solicita informes al 36 69 30 92, 36 69 30 92. No dejes pasar esta gran oportunidad. Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Bien, como aquí son muy cortos los espacios de tema, déjenme me voy rapidito para explicarle cómo es la técnica de los cinco minutos y si alcanzamos, que creo que no, lo vamos a hacer. Aquí, como son cinco minutos, esto tiene que ser en cinco minutos y este es un juego súper divertido, de verdad, súper divertido. Va a darse cuenta primero de cómo es que responden o reaccionan las personas que están alrededor de usted, sus hijos, su esposo, usted misma. Hágalo primero entre amigos y luego con hijos. Es una práctica rapidísima. Nada más si le quiero decir, el tiempo no se puede exceder de cinco minutos. Va a poner su temporalizador, su alarma y va a ir repartiendo este tiempo en los siguientes bloques. Primero, va a exponer un asunto. Vamos a poner, bueno, vamos a poner una situación real. Necesito renovar mi licencia de manejo porque ya se venció. Necesito renovar mi licencia de manejo. Los horarios de atención es de lunes a viernes de 9 a 2.30 hasta donde investigue. Esto es lo que tengo, ¿no? Ok. Alternativas de solución. ¿Cómo lo voy a resolver? Esa es la situación. ¿Cómo lo resuelvo? Un minuto, únicamente un minuto, un minuto para hacer las siguientes preguntas. Claridad en el objetivo. Claridad en el enfoque. ¿Qué tipo de resultado necesito? Y claridad de situación. Pero tienes solo un minuto para hacerlo. Le repito. Claridad en el objetivo, es decir, ¿qué quiero lograr? Dos, claridad en el enfoque. ¿En qué tengo que enfocarme? Tres, qué tipo de resultado necesito. Y cuatro, tener clara mi situación. En un minuto, usted tendrá que definir eso. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo sacar mi licencia? ¿Cuál es el resultado que necesito sacar mi licencia hoy? ¿No? ¿Cuál es el enfoque? Lo que a mí, a mí, lo que me preocupa son los horarios, porque son los horarios que estoy trabajando. ¿Sí? Son los horarios que estoy trabajando. Entonces, necesito una oficina que esté cerca de donde yo estoy para poderme desplazar en el tiempo que yo tengo. Cuando, tener esta claridad, no le puedo yo dedicar más de un minuto. Así de fácil y ya pasó. Los siguientes minutos, ¿cómo los vamos a repartir? Bueno, en primer lugar, tendrá que explorar usted el tema, información con la que cuenta, su propia experiencia y después vamos a empezar a dar algunas ideas. Pero en el minuto siguiente, lo que usted va a hacer es la etapa de elecciones, ¿no? De decisiones. Por ejemplo, ¿qué alternativa es más probable que funcione? ¿Qué alternativa sería la más aplicable, más aceptable en la práctica de acuerdo a mis tiempos? ¿Qué alternativa satisface mejor mis necesidades? ¿Qué alternativa concuerda mejor con las circunstancias? Y entonces, ¿qué alternativas tengo? Saber cuál es la oficina que me queda más cerca de donde yo me muevo. Esa es una alternativa. Y entonces digo, bueno, pues está las águilas. ¿Qué horario tiene? ¿Qué documentación solicitan? ¿Cuánto tiempo tengo entre que yo termino mi trabajo y que cierran las oficinas? ¿Cuánto tiempo me van a tardar en? ¿Sí? Todas estas alternativas. Entonces, ¿cuál es la alternativa más viable en este momento? Bueno, la alternativa más viable es la oficina de las águilas y saber qué documentación necesito. Eso es. En esto me voy a llevar únicamente, fíjese bien, tres minutos. Dos. Puede ser dos minutos, no más de tres, porque en el último minuto usted va a elegir cuáles son las alternativas de todas estas que usted presentó. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, bueno, pues saliendo del programa, yo me voy, pero si me voy en carro, bueno, pues ya para estacionarme. Entonces me tengo que ir en un taxi y me quedan más cerca las oficinas de López Mateos y ya tener la documentación lista conmigo para saliendo del programa, poderme ir y ahorrar tiempo y entonces así poder este espacio, porque es el único día. ¿Qué día? Bueno, pues los viernes. ¿Por qué? Porque es el día que tengo más tiempo después, ¿no? Es como de todo esto, yo tendré que elegir entre estas alternativas. Esto no me tiene que llevar más de cinco minutos, pero ¿qué es lo que hacemos? Híjole, se me venció la licencia. Híjole, la tengo que sacar. Híjole, pero abridar en la tarde. ¿Cuáles serán las opciones? O abren los sábados, que es cuando puedo ir. Y si no abren los, o sea, en lugar de ponernos manos a la obra, ¿de acuerdo? Hágalo, plantee una dificultad que tenga, que se le estacionaron en la cochera, que usted tiene que ir a hacer el pago tal, que necesita hacer un depósito, que tiene que cambiar un cheque. Son estas cosas sencillas y luego juegue con sus chicos sobre algo que sea de interés. Por ejemplo, vamos a ver el objetivo de este programa de televisión. ¿Qué es lo que nosotros pensamos sobre cuál es el objetivo de este programa de televisión? Voy a salir a corte y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y Jessica me pregunta, ¿cómo se llama el libro que habla de las letras y su sonido? No, 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 no. Este, ahí le va. No es un libro que habla de las letras y su sonido. Yo dije que era un libro, una plática que había tenido yo con Rosa Argentina Rivas. Pero el libro que le recomiendo es Saber Pensar, ¿sí? Ese de Saber Pensar es un buen, buen libro. ¿Qué otro podemos...? Ah, mire, si gusta un libro que trae muchas, muchas técnicas de pensamiento, entre esas, las técnicas de los sombreros, porque son varias, ¿eh? A mí la de los sombreros me gusta mucho porque se me hace súper práctica, pero trae varias técnicas. Es un libro que se llama ¿Cómo enseñar a pensar a tu hijo? de Eduard de Bono. ¿Cómo enseñar a pensar a tu hijo? de Eduard de Bono. Es, para mí, uno de los mejores libros sobre, por ejemplo, ese libro trae la técnica del pensamiento de los cinco minutos que le acabo de decir. Yo le hice una modificación a la técnica porque en la práctica lo vi necesario. Viene la técnica de los sombreros, pero vienen muchísimas. Es un libro grueso, no crea que es, ya sabe, así como panfletito. No, 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 es un libro grueso y le puede servir. Sí, eso le puede servir. Ahora, ¿cómo le recomiendo yo que empiece a jugar? Acuérdense, primer momento, el primer minuto es como compilar toda la información. Si usted, hay enfoque, claridad, el resultado que quiero. En función de estos tres puntos, usted tendrá que hacer las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, quiero ir a, quiero renovar mi licencia porque ya se me venció, no me va a preguntar, ¿hace cuánto que se te venció? Eso, esa información no es relevante. Pero si me dice, por ejemplo, este, cuánto tiempo tienes o puedes ir en la mañana o por la tarde, esa es una información relevante. Esa es como enfocarte en la respuesta, enfocarte en el resultado. Otra pregunta que podría ser muy interesante sobre esto es, por ejemplo, para cuándo necesitas la licencia, ¿no? Si es de para allá o si no importa y todavía tienes tiempo. Esa parte sí nos puede servir. Entonces, cuando yo le digo enfoque, resultados, claridad, las preguntas que vamos a hacer son precisamente para tener claridad en el problema, enfocarnos en la solución y en los resultados que necesitamos. Los otros tres minutos vamos a empezar a hacer lluvia de ideas y en el último minuto vamos a tomar la elección. Pueden ser tres minutos o dos minutos en la lluvia de ideas posibles y en el último minuto vamos a ver las alternativas de solución. Y luego después, sin tiempo, decir cada uno, fíjese, aquí no es la mamá la que lo dice, cada uno de los chicos, y esto lo puede hacer usted para jugar, vamos analizando el programa tal, vamos analizando la utilización de dispositivos, vamos analizando los beneficios del internet, vamos analizando bla, bla, bla. Usted se va a dar cuenta y cada uno va a decir, ok, fíjense bien, vamos cada uno a decir cuál es su técnica de pensamiento, qué es lo que pasó cuando estuvo buscando alternativas de solución. Pensó únicamente en lo negativo, se perdió, se fue más al chisme que al enfoque y a buscar el resultado. Esto es muy divertido para sus hijos. Y bueno, ya para irme, le recuerdo que hoy por la noche en el Centro Cultural de Valle Real voy a tener esta conferencia Padres a la Deriva, Hijos sin Nido, es a las 8 de la noche en el Centro Cultural. Y las personas que asistan pueden llevarse la inscripción al taller de adolescentes que vamos, el reglamento para un adolescente que inicio el próximo martes, este va a ser sin costo. Usted nada más con su boleto y no paga inscripción. La ganadora del CD de esta semana es Lupita Ayala. Muchísimas gracias, pase un excelente fin de semana y si Dios lo permite, hasta la próxima semana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.